... Muchísimas gracias por continuar en Buenos Días, RD. Señor Acosta... Mira, José Luis María, yo quería poner el video de Roberto en la entrevista que estuvo con nosotros en RCC Media, en la transmisión especial del domingo, donde prácticamente él se incrimina en el caso, se incrimina. ¿A qué hora del domingo fue eso? Antes de la suspensión o después. Eso fue el domingo alrededor de las 4 de la tarde. Después de la suspensión. Él delata su contacto directo con personal de la Junta, que él fue quien informó a la OEA de lo que estaba aconteciendo, que la Junta ni se había dado cuenta, ni los partidos políticos, pero él lo sabía. Yo le pregunto que por qué él se enteró. Venga, usted no sabe que yo tengo gente... La cosa que dijo es para que... Pero es normal porque fue presidente ahí, y el nuevo presidente no ha sacado a todos los empleados que hay ahí... Perfecto. Lo entiendo, María. Sé que es así. Ahora, cuando digo que por ahí tiene que iniciar la investigación, es por ahí... No lo voy a tratar hoy porque nuestra invitada está en escena, pero yo voy a ser mío el tema de las consecuencias. Esta es una sociedad de cómplices, de complicidades. Ahí anda uno que el PRM lo exhibe como trofeo, que se vendió con todo y cédula, y ese es un honorable de este país, ejemplo para la sociedad. Se vendió con todo y cédula. ¿Quién? Y lo exhibe. ¿Ok? No, me pregunto de quién, María. No, eso se han escondido. No, escondido no. Está en toda la rueda de prensa detrás de la candidata. Pero es un honorable porque tiene un apellido perfumado. Sí, pero... Lo hace Marino Collanti y le cayó arriba a todo el mundo. Pero no lo han sacado... Lo hace Ángela Costa. ¿Quién es ese que come de mierda? Ese es un verdadero tránsfuga. ¿Tú me entiendes? Pero a ese no. Ese es un honorable. Estoy de acuerdo contigo con todo y su candidatura. En esta sociedad de cómplices y de complicidades, es posible que salvado todo el mal baum del domingo, nos olvidemos de quiénes metieron al país en esto. Lo primero, si hay manos criminales, los criminales tienen que pagar las consecuencias. Si fue un error técnico, si fue un ejercicio de no control de calidad en la Junta Central Electoral, que lo expliquen. ¿Negligencia o sabotaje? Definitivamente tiene que haber consecuencias, pero el expediente no se puede cerrar sin una investigación. Y sobre lo que decía Roselvi del coronel, es verdad que se lo mandó el Estado. Todo lo que ha salido al aire, todo lo que ha salido al aire, lo puso al aire el PRM. No es la policía ni la investigación. El PRM. Bueno, en este momento tiene que estarse produciendo las ruedas de prensa de la policía. Por primera vez, la parte oficial va a hablar. Y sobre el caso de los votos, y que estamos ganados, y que al gobierno era el que le convenía suspender las elecciones, al único partido que yo escuché... Señores, busquen la grabación de la... La que se filtró. Sí, pero hay que buscar... Busquen a la grabación y al vagamundo que grabó esa reunión. El vagamundo que grabó esa reunión no debe estar más en esa Junta. No debe estar ahí. Si yo soy delegado ahí, en la primera reunión que le digo, aquí hay que investigar quién fue el que grabó esa vaina. Y hay que sacarlo, sea quien sea. Ese video, por suerte María, que lo grabaron, delata la realidad de las cosas. El único partido que pidió, y lo mantuvo y lo mantiene, que no se suspendiera la votación... En los 140 municipios. ...análoga, la que estaba en los 140 municipios con boleta, fue el PLD. ¿Cómo explica el PRM que quiere que se suspendan las elecciones que están ganando? Me lo explican y yo lo entiendo. Ahora, decía don Álvaro Arbelo, hace muchos años, parece que ya no lo dice, que para hablar mentira y comer pescado... Hay que tener cuidado. Ángel, las consecuencias ya no las vamos a saber, porque la decisión está tomada. Pero de haber sido así, como explicaba Luis en sus declaraciones en domingo... El histórico resiste, Roselio. ...discriminatorio hubiese sido estar contando en 140 municipios los resultados y en los restantes 18, no. Lo que hubiese estado pasando aquí en el país hoy, ya no lo vamos a saber. Pero indiscutiblemente que hubiese sido un desastre. Nadie sabe, este país es muy civilizado. Sin duda... No hubiésemos ahorrado mucha... ¿Quién sabe qué te hubiéramos metido? No hubiésemos ahorrado muchísimo dinero que hoy en día otra vez hay que ir a buscar. Mire, de esos mil millones que se gastaron en esos equipos, ¿no me pueden dar lo que me tocaba a mí? Dos equipos, te vamos a ver. Sí, ese es algo. ¿Quién lo hace con eso si eso no funciona? Bueno, para que tú lo pongas en parte de tu casa. Además de la investigación que debe todavía rendir tanto la Junta, porque la Procuraduría le ha pedido que rinda un informe, la Procuraduría de manera oficial debe hacerse una investigación y ver realmente qué fue lo que pasó aquí. Pero las consecuencias no se reducen solamente a eso, sino que ayer el Tribunal Superior Electoral acogió el amparo de extrema urgencia que interpuso el abogado Ángel Locual contra el presidente de la Junta y contra la propia Junta, porque como ya hemos escuchado de algunas personas, la Junta no tenía atribuciones para suspender de manera general. Pero acogerlo no significa nada. Bueno, ya está encaminado el asunto y qué bueno que hay gente tomando acciones en este sentido, porque según Ángel y otros abogados más, eran las juntas municipales, bueno y también así parece que lo plantea la propia ley, eran las juntas municipales las que debían en cada demarcación hacer la suspensión y no la Junta Central en todo el país. Entonces ya vemos consecuencias. Ojalá, ojalá. Ojalá y el Tribunal eche para atrás lo que decidió la Junta ayer. No solamente eso, espérese, también Ángel Locual en el recurso de amparo metió a los partidos que dijeron que suspendieran. Bueno, la decisión fue de la Junta. La decisión la anunció la Junta, que él cometió un error y él debió parar ahí atrás a todos esos partidos que dijeron que suspendieran las elecciones en los 140 municipios, que también se estaban votando de manera física. Solo Dios tenía que decirle, vengan, que como ustedes dijeron, por consenso, que todos lo quieran por consenso, vengan y párense aquí junto conmigo. Ángel Locual y Guido Gómez tienen una gran competencia. Yo voy a apostar al que va a ganar. Solo Dios sabe lo que hubiese pasado aquí, hoy martes. Señores, vamos a la pausa. En escena se encuentra Doña Rosario Espinal, la doctora, profesora, académica, y a la única persona que yo le digo en República Dominicana, politóloga. Politóloga, así es. No hay más.